Los I-220A o de cualquier otra naturaleza que hayan cometido crímenes, felonías, fechorías, por aquí, por allá, sí los van a deportar. Con lo cual estoy 200% de acuerdo. Calentando motores aquí en los Estados Unidos les quería poner pues esta pregunta, esta duda que ronda, por supuesto, la mente de muchas familias y tiene que ver con qué podría pasar con el tema de los I-220A a partir de enero. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar con los cubanos que tienen I-220A? Ahí hay una noticia alentadora. Aparentemente la representante María Elvira Salazar está argumentando a favor de que se le entregue alguna especie de parol. Dijo que en los próximos meses espera tener una noticia positiva referente a los cubanos con I-220A. Creo que si hay una persona que tiene la posibilidad de poder lograr algún tipo de acuerdo con la administración Trump referente a este tema es María Elvira. Creo que también cuenta con el apoyo de Marco Rubio, con Mario Díaz-Ballard, con Carlos Jiménez y espero que haya alguna solución referente a esos casos próximamente. Algo de lo que no se habla mucho. Se habla mucho de la I-220A, pero la I-220B, que explique primero qué es la I-220B. Orden de supervisión. Es para quien tenga la carta de deportación no ejecutada. Es la persona que se está reportando con ICE cada seis meses, generalmente cada año. Ese es un caso más complicado porque esa es una persona que puede ser sumariamente deportada porque ya tiene la carta. ¿Mañana puede ser deportada? Bueno, sí. ¿Te llaman a...? Sí, se tienen que presentar a Miramar, aquí en el sur de la Florida, en ICE, y usted tiene una carta final de deportación. No hay nada que... ¿No te dejan ni regresar a la casa a veces? No, muchas veces lo detienen en el momento y lo pueden deportar y sobre todo los recién llegados, Juan Manuel. Un poco de análisis político al tema migratorio. Pensando en los precedentes de cómo actúa Cuba, ¿no? Si ahora de repente, porque Cuba gana mucho dinero sacando gente, 10 mil a 15 mil dólares, el viaje por Nicaragua, los volcanes, pasas por México, todo eso, ¿verdad? Cuando ellos vean que se detenga eso y que no se les da todo lo que quieren, lo que va a hacer Cuba es que no va a admitir de vuelta a nadie más. La semana pasada hubo un vuelo de vuelta. Cuba no va a admitir a nadie más. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que aunque tengan orden de deportación I-220A y I-220B, Cuba no los admite? ¿Qué pasa aquí con ellos? Los pueden detener, pero no puede ser una detención indefinida. Como pasó con los desplazados del Mariel, los excluidos, se llamaba. Exactamente. ¿Eso no se puede repetir? No. En algún momento, son 180 días máximo. Eso fue retado en la Corte Suprema. Exactamente, y se determinó que una detención indefinida, aunque sea por un tema de inmigración, no puede suceder. Entonces, lo máximo que la persona puede estar detenida... Disculpa, ¿hubo gente que estuvo 15 años preso sin haber cometido delito? No, eso no puede suceder. Solo esperando una deportación. 90 días de detención para que la anuncien si tienen la intención de querer deportarlos, 90 días más para efectuar la deportación. Al cabo de los 180 días, si no pudieron efectuar la deportación, esa es una persona que debe de ser liberada. Ahora, a nivel de política de exterior, si el régimen cubano toma esa postura referente a las deportaciones... ¿Lo ha hecho antes? Sí. Por supuesto, yo creo que va a haber una consecuencia a nivel de relaciones exteriores. Ya Cuba está en la lista de países de patrocinadores del terrorismo, pueden haber otras consecuencias más, y yo entiendo que va... Pero, digo, las consecuencias para los que están aquí ya, ¿no les favorece esa no solución? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y muchas de estas personas, en realidad, son recién llegados, que no aprobaron su entrevista de miedo creíble, que le firmaron una deportación expedita, que por algún motivo u otro no lo pudieron deportar, y en realidad no son personas que tienen antecedentes penales, no constituyen una amenaza a la seguridad, sí creo que corren peligro de ser deportados a Cuba, y en realidad deben de revisar sus casos a ver qué otras alternativas pudieran tener, porque en realidad sí creo que corren peligro. Los cubanos de antes también no están corriendo peligro ahora, pero con la nueva administración pudieran correr peligro y también deben de revisar sus casos. Podría darse el caso como ha sucedido en otros casos, es decir, de la fecha tal a tal, vamos a resolver el problema, el que entre a partir de ahora... Sí, de hecho... Pero ¿a dónde los van a deportar? Esa es la pregunta. Exactamente, y eso depende de Cuba, y yo creo que indiscutiblemente va a haber presión no solamente del Departamento de Seguridad Nacional, pero de parte del Departamento de Estado... Cuba necesita negociar también. Entiendo yo que sí. Está tremendo. ¿Les darían permiso? Bueno, aquí está la discusión. Es una discusión válida, es un temor que yo entiendo perfectamente, que tienen miles de personas. Yo tengo varios familiares que son I220A, al menos un par de primos, pero les digo algo. Primero, yo estoy absolutamente convencido, pero esto soy yo, no es una noticia oficial. Mi pensamiento es que no van a deportar a ningún I220A que haya mantenido una buena conducta dentro de los Estados Unidos. Ni uno. Creo que Trump va a resolver de la siguiente manera. Los I220A que llevan aquí un tiempo determinado, le va a dar parola a todos. O se va a tomar eso como un parola. Y los I220A o de cualquier otra naturaleza que hayan cometido crímenes, felonías, fechorías, por aquí y por allá, sí los van a deportar. Con lo cual estoy 200% de acuerdo. 200% de acuerdo. Aquí todo el que, como si es un raspadito, un papelito, cometiste un número que no hay, se fue. Todo lo que hayas hecho con mala intención, intención de robar o de estafar o de falsificar, lo que sea, se fue. Toda la gente que vino a trabajar, gente buena, que está integrada a la sociedad, que ya no es una carga social, que rápido, pues yo la primera ayudita que le dieron, pero ya después se puso a ayudar aquí, ayudar allá, y está por su cuenta y haciendo las cosas bien, estoy seguro que los van a regularizar. A lo mejor mañana. Pasa otra cosa, pero basado en todo lo que yo veo, escucho, oigo la gente con la que converso, los congresistas, el otro, el otro, el otro. Eso es lo que va a suceder. Pero quiero además ofrecer mi voz, mi canal, mi plataforma, al movimiento de I220A, de gente seria, respetuosa y decente. Cuenten conmigo para ser una voz de su lado, junto también, por supuesto, con María Elvira, con Marco Rubio, con todo el mundo, para obtener esa regularización basado precisamente en la buena conducta que han demostrado en su actitud cívica, en su actitud ante el trabajo, en que no son carga pública. Cuenten conmigo. Siempre he querido ir a las manifestaciones, he ido a dos. A una llegué cuando todavía estaba y di algunas entrevistas allí, otra ya casi se estaba acabando. Pero creo que es una causa justa, que si usted es una buena persona, ama este país, ama la libertad, y usted tiene aquí su esposa, sus hijos, su todo, buscar la forma de poder estar tranquilo y de dormir con la cabeza en la almohada en paz, yo creo que es una causa buena. Y aquí pasa como con los hijos, ¿no? Nunca debió haber pasado ni haberse permitido el desastre y el éxodo que se permitió en la frontera. Como a veces usted no tiene planificado y llega la barriga que usted no esperaba, ¿no? Ahora, no por eso usted después dice, me voy a desentender de mi hijo, porque es que no vino el día que yo pensaba que era. Yo estoy en contra del desastre de la frontera, pero el desastre de la frontera tiene consecuencias. Ojalá que nunca en la vida otro gobierno sea tan irresponsable como lo fue el de Biden y Harris. Ojalá, eso nunca se vuelva a repetir. Por todos los crímenes, por todo lo malo que ha traído eso asociado. Pero es verdad que por allí también ha entrado mucha gente buena, que yo las he conocido, que han trabajado aquí en la finca, que me han hecho por aquí por la cosa, que son personas incluso muy ilustradas y todo, que esa fue la vía más conveniente que encontraron en ese momento y que están aquí. Y entonces, como el hijo que usted no espera, el tema es que ya está. Hay vidas transformadas, hay vidas empezadas, hay matrimonios, hay niños nacidos, hay de todo, que yo creo que usted no puede dar como un re-win, como se decía aquello, re-win. Y llevar tres años, cuatro años atrás, como si no hubiera pasado nada. Han pasado cosas y es hora de separar el trigo de la paz y decir usted, ¿qué ha hecho aquí? Todo bien, todo bueno, tome su palabra. A partir de un punto y de ahí para allá a la frontera, acá le canto. Acá le canto. No, pero es que yo quiero vivir en los Estados Unidos. Mire, aquí aplique. Ahí está el formulario. Ahí está todo. Usted puede aplicar lo mismo para vivir, que para venir, que para todo. Ahí está. Pero lo que ya tenemos dentro hay que resolverlo y resolverlo de la manera más inteligente y más factible para todos. Bueno. Llegamos al pollo, el arroz con pollo de esta primera parte. Marco Rubio, según el New York Times, según varios congresistas, según Rick Scott, será el próximo secretario de Estado, jefe de la diplomacia de los Estados Unidos de América. Vamos a ver. El intelecto Donald Trump sigue conformando lo que será su gabinete para su nueva administración. Hoy sabemos quién ocupará una de las posiciones más altas. Se espera que Donald Trump nombre próximamente al senador por Florida, Marco Rubio, como secretario de Estado. El político de ascendencia cubana sería el primer latido en ocupar el cargo diplomático más importante del país. Rubio, de 53 años, fue una figura constante durante las campañas presidenciales de Trump, aunque no siempre mantuvieron las mejores relaciones. Sin embargo, se llegó a especular incluso que podría ser su elección para ser su compañero de fórmula en la más reciente contienda. Tras la victoria electoral de Donald Trump, Rubio se refirió a la reforma migratoria desde un enfoque hemisférico. Recordemos que la carrera política de Marco Rubio empezó en West Miami como comisionado de esa ciudad. Fue miembro y presidente de la Cámara de Representantes de Florida y representa al Estado en el Senado, donde ocupó el cargo de jefe del Comité de Asuntos Exteriores de ese cuerpo. Una persona con toda la capacidad, con toda la experiencia, con todo el mérito de haber sido un político desde muy joven, con una carrera, creo que la palabra que lo define es constante. No ha sido una persona involucrada en escándalos, en jodedera, en esto, porque es lo que tú ves. Es un padre excelente, un esposo excelente, un amigo excelente. Tenemos, de hecho, muchos amigos en común también, que gozan de su amistad durante muchos años, de pesquería, de todo. Y siempre, antes de que yo tuviera un poco más de cercanía con Marco, me decían, oye, tienes que conocer a Marco, tienes que conocer a Marco, ese muchacho es un guajirito. Súper noble, tremenda gente y así mismo, así mismo es un muchacho súper natural, con una curiosidad tremenda, con unas ganas de superación tremenda y sobre todo un gran servidor de su gente, de su comunidad, pero sobre todas las cosas del país. El país. A mí me gustó mucho en una entrevista que vi hace un tiempo, cuando lo querían arrinconar, ¿no? Con que, no, si usted es electo, Trump lo pone de vicepresidente o algo. ¿En qué le serviría eso a los latinos? Le preguntaron un periodista de Telemundo. Y él le dijo, bueno, la pregunta que tú deberías hacer es, ¿en qué le serviría eso a los americanos? Porque es que yo no conozco nada que sea bueno para los Estados Unidos o que sea malo para los latinos. O malo para los cubanos. Todos vivimos en este país, estamos en el mismo barco. Porque tú sabes que Telemundo y una visión siempre están de aquí para acá, de aquí para allá, no, no, lo mío, lo mío, lo debo ver. Y él tiene siempre una visión de nación. Ya lo decía el apóstol. Escasos como los montes son los hombres que sienten con alma de nación. Creo que él tiene madera para eso y para mucho más. Y bueno, le deseo el mayor de los éxitos. Ya se lo decía personalmente también. En nombre mío y de mi esposa. Y bueno, vamos a ver si finalmente es ratificado en ese cargo. Porque como les decía, no es que Trump o él mismo lo haya ya publicado. Pero también ha sido como el modus operandi de la campaña de Trump. Bueno, casi todos los cargos que están hoy ratificados. Primero como que se regó la bola en Twitter, aquí y allá. A lo mejor también para ver un poco la reacción del país. Y respecto a Marco Rubio, tengo que decir que hasta, hasta grandes detractores de los políticos cubanoamericanos, de los cubanos en sí, de Trump, ni se diga. Hasta grandes detractores. Cuando se trata de Marco Rubio, ha venido de espaldi enjabonado. Mira esta prenda que nos deja. El ayer lloroso y hoy mucho más animado. Eduardo Espina. Esta noche no duerme ninguno de estos tres desgraciados. Sí, mi gente, hoy no duerme Díaz Canel, ni Daniel Ortega, ni mucho menos Nicolás Maduro. Y es que Donald Trump acaba de nombrar al senador de Florida, Marco Rubio, para ser el próximo secretario de Estado de los Estados Unidos. Y para los que no saben, el secretario de Estado básicamente se enfoca en toda la política exterior de Estados Unidos. Y como bien sabemos, Marco Rubio es uno de los políticos estadounidenses que más ha luchado, alzado la voz y abogado en contra de las dictaduras de estos tres desgraciados. Así que aunque hay muchísimo con lo que yo no estoy de acuerdo con Donald Trump y los republicanos en general, sí tengo esperanza de que Marco Rubio pueda ayudar a traer libertad a nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica que están siendo oprimidos por brutales dictaduras como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así que ahí veremos qué pasa. Déjenme saber qué opinan. Y como siempre, recuerden que cualquier cosa, yo los mantendré informados. Bueno, él ahí en su tonito de siempre. Siempre, querido Carlos Espina, que a veces parece que tiene una espina en la uña. Déjame decirte, Carlito, que me alegra mucho que reconozcas que porque tú no puedes obviar a Trump. Marco Rubio no puede ser esto o aquello sin Trump. Es parte del equipo de Trump. Entonces dice, no, yo con Trump no estoy de acuerdo, pero con Marco Rubio sí. Trump es el que está haciendo equipo con Marco Rubio porque es parte de una visión. Es parte de una estrategia para que Estados Unidos recupere todo el liderazgo, el empuje, todo lo que ha perdido en el mundo y en el continente y pueda influir, como bien tú afirmas, en favor de la libertad, especialmente de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora yo te pregunto si este video y este video en este video tú dices que esos tres dictadores de ahora en adelante no van a dormir tranquilos. Ahora yo haciendo la ingeniería inversa digo que tranquilos han dormido los últimos cuatro años y por qué no dijiste nada? Porque es lo que estamos nosotros denunciando. Oye, siempre estamos teniendo problemas contigo y tú con nosotros por la misma razón. Si tú estás tan en contra de las tiranías de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que lo aprecio porque mi país está bajo una tiranía, aprecio que estés en contra de eso. Pero por qué estabas tan cómodo con Biden y con Kamala? Querías que siguieran cómodos los dictadores? Querías que siguiera Kamala la continuidad de Biden para que Maduro, Ortega y Canel siguieran reprimiendo a nuestros pueblos, matando a nuestros pueblos de hambre y a bala y a todo y no ibas a decir nada. Entonces tú estás reconociendo que estabas apoyando a los líderes incorrectos. Me alegra que apoyes ahora a los nuestros. Bueno, tampoco es que te queda mucho más remedio. No sé si es que andas como con la marea, porque a veces pasa eso. Dicen que las masas están del lado de los vencedores. Pero y si llega a ganar Kamala, entonces cuál iba a ser tu mensaje? Ven estos tres de ahí arriba van a dormir muy tranquilos los próximos cuatro años a pierna abierta. ¿Eh? Mi querido Juanlito, vi que estás haciendo debates en YouTube. Ya hemos tenido unas palabritas en el pasado, pero te invito en buena onda. Pásenle este fragmento a Carlos Espina y dile que con el respeto y el profesionalismo que hacemos siempre las cosas aquí, lo invito al canal, no a fajarnos ni nada, pero a intercambiar opiniones, ideas bien bonitos. ¿Ok? Estás invitado, mi queridísimo Juanlito. Bueno.